Hoy vamos a estar hablando con el señor Julio Loredo de Ángeles y Demonios. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy nos va a estar acompañando el señor Julio Loredo desde Italia. Él es el presidente de la TFP en Italia, Tradición, Familia y Propiedad. Y pues él nos va a estar hablando de un libro que está a punto de salir, de Ángeles. Y pues vamos a estar hablando de Ángeles y Demonios. Vamos a tocar varios temas. Vamos a hablar de los Ángeles de la Guarda. Vamos a hablar de la jerarquía de ellos, de los Ángeles, de la jerarquía celestial. Vamos a hablar de la gran batalla que hubo. Vamos a hablar de Satanás. Vamos a hablar si la Virgen María tenía Ángel de la Guarda. Vamos a dialogar sobre las posesiones. Bueno, todos estos temas relacionados. Tenemos un programazo en el día de hoy. Así que les pido que se queden en el programa. Tocamos varios temas un poco extensos, pero el programa está excelente. Les va a gustar muchísimo. Yo sé que sí. En el enlace que van a ver ahí en la descripción del programa tenemos varios enlaces para poder accesar a la TFP en español en diferentes lugares en Sudamérica. Como ustedes saben, ya hemos tenido varios programas con los miembros del Ecuador. Y también les estoy dejando el enlace de aquí, de Estados Unidos. Para los que quieran informarse, obtener más información, ellos tienen también canales en YouTube donde pueden recibir buenísima información, buenísima teología, buenísima información sobre todo lo que está sucediendo en el mundo. Yo también los invito a que visiten el nuestro. Hoy tengo el honor de estar acompañado del señor Julio Loredo desde la TFP Tradición, Familia y Propiedad. Desde Italia. Me acompaña hoy Julio. No le mencioné a Julio fuera del aire, pero ya hemos hecho programas con los de la TFP o Tradición y Acción en Ecuador. Hemos hecho ya programas con ellos también. Así que algunos de la audiencia yo sé que están familiarizados con la TFP. Otros pues van a conocer un poco más hoy y vamos a estar hablando de ángeles y demonios. Básicamente o de ángeles, verdad? Pero me gusta hacer la aclaración, ángeles y demonios. Es un tema interesantísimo que sé que muchos quieren escuchar. Y pues antes que nada, antes de comenzar el programa, yo quisiera preguntarle al señor Loredo. Primero que nada, cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias. Gracias en medio a esta pandemia que nos está afectando un poco a todos. Aquí en Italia fue muy fuerte. Ahora ya se está estabilizando, aunque los números no preocupan un poco siempre. Pero en todo caso, muy bien. Muchas gracias. Yo vivo en Milán. Este es mi lugar de trabajo. Yo soy peruano, nací en el Perú, aunque tengo también la nacionalidad española. Después de haber estudiado en Inglaterra, yo volví al Perú en el 70 y tuve que salir definitivamente en el 74, porque el gobierno entonces había una dictadura comunista de general Juan Velasco Alvarado. Comenzó una persecución muy fuerte contra los que se oponían en cualquier punto a su dictadura comunista. Y entonces los de tradición y acción por un Perú mayor, como se llamaba la TFP, y se llama la TFP peruana, decidimos salir porque era imposible continuar a vivir en ese país bajo esas circunstancias. Todos mis colegas volvieron al Perú cuando se redemocratizó. Yo ya estaba afuera trabajando siempre en la TFP, en otras cosas. Y bueno, hace 25 años estoy aquí en Italia, donde soy el presidente de la TFP italiana. Qué bien, es un honor tenerlo aquí, señor Loredo, de verdad que sí. Antes de comenzar, pues yo quiero que nos hable un poco más de usted, pero antes de comenzar vamos a invocar a la presencia de la Santísima Virgen María para que por medio de ella nuestro Señor Jesucristo se haga presente en este programa, que no sean las palabras mías ni las del señor Loredo, sino que sean las palabras de él las que se manifiesten en el día de hoy y que el Espíritu Santo nos provea a todos un corazón dispuesto a escuchar este mensaje, dispuesto a entender lo que la fe, la santa fe católica, verdad, verdadero doctrina católica que viene de Cristo, nos quiere enseñar en el día de hoy. Y pues vamos a hacer un Ave María, como le dije, yo hago la primera mitad, usted hace la segunda, y la hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, dominus tecum, benedicta a tu emuierbus, en benedictus frutus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunca tin hora mortis nostre. Amén. Amén, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo siempre tengo la manía de hacer la cruz en español y lo demás en latín, en vez de hacer todo en latín. Así que le pido disculpas. No, no, no. Bueno, señor Loredo, nos podría hablar un poquito más de usted. Como dijo, es presidente de la TFP, lleva 25 años con la TFP. Me estaba diciendo fuera del aire. Italiana, discúlpeme. De la TFP italiana. Y pues, ¿a qué se ha dedicado? ¿Ha estudiado sobre teología? ¿Da clases? ¿Qué es lo que hace? Mire, yo estoy con la TFP desde el año 72. Tenía 17 años. Por lo tanto, es prácticamente mi vida. Yo me he dedicado full time a la TFP como una vocación, como una misión. Las TFP son, y hablo en plural, porque no es una TFP mundial que es una sola asociación con secciones o con capítulos nacionales. No. Cada TFP en cada país es una asociación independiente, incluso en algunos países con un hondo un poco diferente. Por ejemplo, en el Perú es tradición y acción por un Perú mayor. En Ecuador también es tradición y acción, etc. Las TFPs son de inspiración católica. Quiere decir, nosotros somos católicos, apostólicos, romanos, romanos, romanos. El fundador de las TFPs, Plinio Correa de Oliver, un brasileño que nació en el 1908, falleció en el 1995. Él decía, soy católico, todo apostólico, todísimo romano. Es un neologismo que no existe, todísimo romano, pero da la idea. Y es por eso que él quiso, como su epitafio, que es el epitafio que él ahora tiene en la tumba, en el cementerio de la Consolación en San Pablo, Brasil, sea vir católicus, apostólicus, plene, romanos. Hombre católico, apostólico, plenamente romano. Ahora, nosotros somos asociaciones cívicas, civiles. No somos asociaciones canónicas, como un orden religioso o una congregación religiosa. Entonces, nuestra misión es en el campo temporal. Es lo que Pío XII, y después repetido por casi todos los papas, después dicen que es la misión principal, la misión central específica de los laicos, que es la consacratio mundi, que es la consagración en el sentido de sacralización del orden temporal. El clero tiene en sus manos todo lo que dice respecto al espíritu, al alma, los sacramentos, la misa, etc., que es la cosa absolutamente principal. Y eso influye en el campo temporal, en el campo civil, en el campo social, incluso en el campo político. Pero o hay laicos que viven en el campo temporal y ahí trabajan para difundir la doctrina, el espíritu, etc., de la iglesia católica, o todo el bien que la iglesia pueda hacer se diluye después, porque en la sociedad la gente vive en una sociedad no católica, una sociedad como la de hoy, neopagana. Ahora, yo he estudiado teología un poco autodidacta, un poco en conversaciones y en cursos, etc., con teólogos. No he frecuentado la universidad teológica. Yo comencé a estudiar medicina. Por lo tanto, si algún campo profesional tengo, no me gradué, pero si algún campo profesional tengo sería el campo médico. Ahora, en las TFPs se estudia mucho y se conversa mucho. Eso es una cosa que los ambientes católicos han perdido un poco, que es el arte de la conversación. Usted lee un libro sobre un santo. Una señora vio un programa, vio un film sobre un tema histórico. Pero cuando uno se junta para conversar, usted cuenta lo que leyó, la señora cuenta, se discute. Ese modo de formación intelectual es la que se usa mucho en la TFP. Por lo tanto, hay mucho estudio, pero ese estudio después es puesto en común en las conversaciones. Correcto. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Ey, señor Loredo, le iba a preguntar, y usted es autor también, ¿no? Soy autor, sí, de varios libros. Justamente ahora va a salir aquí en Italia como primera edición, y espero que salga en otras lenguas, un libro sobre los ángeles. Se llama La milicia angélica, en el que yo comento, si yo pongo en orden, comento textos de Plinio Correa de Oliveira sobre este tema, sobre los ángeles. He escrito un libro sobre la teología de la liberación, que fue traducido en varias lenguas. La edición americana está siendo preparada, tal vez de aquí a unos meses, cuando se pueda recomenzar a presentar libros en conferencias, tal vez en un futuro tenga que ir a Estados Unidos para promover la edición americana, y después he contribuido para tantos otros libros. El octubre pasado, que si era hace pocos meses, la TFP italiana realizó un congreso internacional en Roma, enorme, con mucha gente, con oradores de mucho peso, etc., sobre la cuestión del sínodo panamazónico que hubo en octubre pasado. Y yo fui el moderador de ese congreso, como he sido el moderador de muchos otros congresos. Yo me paso la vida hablando, porque me llaman de programas de radio, en varias lenguas, en varios países, etc., y por lo tanto tengo una vida, digamos, docente muy grande, que para un católico, perdón, la docencia es apostolado. Uno tiene que hacer apostolado, 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 y lo que nos va a pedir nuestro Señor Jesucristo, cuando lo veamos cara a cara, en nuestro juicio, no va a ser cuánta plata has ganado, cuánto esto, cuánto lo otro, si tu carro era bonito, si no era... Nos va a preguntar qué apostolado has hecho. Y por lo tanto, es la cosa más importante que una persona puede hacer. Y hablo genéricamente de apostolado, porque claro, hay quien hace un apostolado de un tipo, quien hace apostolado de otro tipo, cada uno tiene su modo de ser católico y de ser católico militante. Claro, señor Loredo, usted mencionó, y eso va a ser tema para otro día, si Dios quiere, ¿verdad? Tenemos pensado grabar sobre el tema de la teología de la liberación, porque, y mencionó el sínodo panamazónico, como le quieran llamar, nosotros cubrimos todo eso aquí, toda la noticia, todos los videos. Ha sido uno de los momentos más tristes y trágicos de la historia de la Iglesia Católica. Y los que nos siguen saben, están muy al tanto de las noticias. Y sabemos que uno de los cánceres que lleva ya un tiempo, bastante tiempo, décadas y podríamos decir tal vez siglos, es esta teología de la liberación, que se ha infiltrado grandemente mezclando la justicia social, o como le quieran llamar ahora. Ahora, sobre eso lo vamos a hablar un día, pero hoy vamos a hablar de los ángeles, de los ángeles y demonios, ¿verdad? Aunque es lo mismo, ¿verdad? Demonios son ángeles, ¿verdad? Revelados, ¿verdad? Yo quisiera, primero que nada, para comenzar, doctor, ¿qué son los ángeles entonces? ¿Cómo podemos definir a estas, no sé si decir criaturas o entes? No sé cuál es la palabra adecuada. No, son las dos cosas, son entes. Ente es un ser, ente en latín quiere decir ser. Usted es un ente, yo soy un ente. El cuadro que usted tiene atrás es un ente, en el sentido que es un ser, en el sentido que existe. Y tal vez este es el modo de comenzar, de hablar de los ángeles. Los ángeles existen. Son seres espirituales, puramente espirituales, por lo tanto no tienen cuerpo, son seres puramente espirituales, que en la jerarquía de la creación están entre Dios y los hombres. Nosotros somos seres mixtos, tenemos materia y tenemos espíritu, tenemos cuerpo y tenemos alma. No como aceite y agua, porque a veces, hablando del hombre, de los hombres, hay la idea que el cuerpo está aquí y el alma está aquí y como que se juntan temporaneamente, nadie sabe por qué, como aceite en el agua. Que se juntan, más no se fusionan. No es así. Nuestra alma está unida intrínsecamente a nuestro cuerpo, tal que nuestro cuerpo modela nuestra alma y viceversa. Pero si hay dos principios en nosotros, necesariamente tiene que haber seres superiores que sean puramente espirituales. Y esos son los ángeles. Por lo tanto, los ángeles existen, son seres puramente espirituales, pero de una categoría inferior a Dios. Jerárquicamente en el universo están entre los hombres y Dios. Y los ángeles existieron antes que los hombres. Eso es un tema de debate teológico, porque no hay ninguna revelación concreta en las Sagradas Escrituras sobre la creación de los ángeles. Los comentaristas, los que comentan las Sagradas Escrituras, los doctores, los teólogos, ven en la frase Fiat Lux y sea hecha la luz el momento de la creación de los ángeles. ¿Por qué? Eso lo vamos a ver después, tal vez en esta conversación. De hecho, los hombres son creados cuando algunos ángeles pecan y por lo tanto pierden su lugar en el cielo. Por lo tanto, lógicamente, los ángeles fueron creados antes que los hombres. Fue una primera creación que Dios hizo de los ángeles. Los hombres somos, sí, los hombres, el universo material en el cual están los hombres es una segunda creación. Ahora, hay que ver también aquí qué cosa es primero y segundo en Dios que no tiene tiempo. Eso es otro tema. Sí, eso es otro tema. Pero entonces, yendo ya a ese tema, sabemos que hubo una rebelión. ¿Qué nos dicen tal vez las Escrituras? ¿Qué nos dicen algunos documentos del judaísmo, del cristianismo, sobre qué sucedió con los ángeles? Mire, para comenzar, yo doy medio paso atrás, si usted me permite. Sí, claro. Porque tanto estamos hablando sobre los ángeles. La existencia de los ángeles se puede deducir de varios, se puede demostrar de varios modos. Para comenzar, del testimonio de las Sagradas Escrituras, que es decir, de la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Las Sagradas Escrituras están llenas. Son, no sé, no sé cuántas, pero yo digo centenas, por decir muchas. Muchas referencias, muchas menciones de los ángeles. Incluso la Biblia da el nombre de tres ángeles, San Miguel, San Rafael y San Gabriel. Por ejemplo, la Anunciación a Nuestra Señora. Ella recibe el anuncio que va a ser madre de Dios por un ángel, San Gabriel. Nuestro Señor Jesucristo, cuando está sufriendo en el huerto de los olivos, a las tantas viene un ángel y le da una copa misteriosa que le da fuerzas. San José, el esposo de Nuestra Señora, él estaba en las dudas, porque, ¿cómo así mi mujer está grávida si yo no he tenido contacto con ella? Estaba probado por esta situación. Se le aparece un ángel en sueños y le dice, José, tranquilo, lo que hay en tu mujer es obra del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Está llena de la Biblia, está llena de referencias. Después, hay toda una serie de demostraciones filosóficas, filosóficas y que van hasta la teología. Por ejemplo, una. Ahora no es el caso de entrar en cosas filosóficas así o teológicas. Pero, por ejemplo, hay un principio absoluto, hay un principio de filosofía que es agens, agens, simile, simi. Una gente actúa según sí mismo. Una persona inteligente dice cosas inteligentes. Un burro dice burradas. Dicho muy familiarmente. Porque la gente actúa según sí mismo. Dios es puro Espíritu. Por lo tanto, la creación no hubiera sido perfecta si él no hubiera creado según él. Es decir, según puro Espíritu. Por lo tanto, si no hubiera creado puro Espíritu. Después, Santo Tomás de Aquino da toda una serie de pruebas y de raciocinios filosóficos. Por ejemplo, del hecho que exista materia y espíritu, se deduce que cuando hay cosas mixtas es porque en otro lugar hay ambas cosas separadas. Si hay seres, los hombres, que somos materia y espíritu, es porque fuera de los hombres tiene que haber de un lado materia y de otro lado espíritu. La materia fuera de los hombres la vemos en los animales, en las plantas, en los minerales. El espíritu fuera de los hombres lo vemos en los ángeles. Entonces, bueno, estos son dos, pero hay tantas demostraciones filosóficas. Hay una tercera familia, digamos, de demostración de la existencia de los ángeles que es por el orden del universo. También muy rápidamente. El universo es jerárquico. Las plantas, perdón, los más bajos son los minerales. Y ya en los minerales uno encuentra jerarquía. Por ejemplo, usted está casado. Usted, si le da un anillo o un collar de oro a su mujer, a ella le gusta. Porque el oro no solo cuesta, sino que representa nobleza, representa pureza, etc. Si usted le da un ladrillo de barro, amor, mira que te estoy dando un ladrillo de barro, es un insulto. Ahora, ¿qué cosa es el barro? Es un mineral. ¿Qué cosa es el oro? Es un mineral. Pero representan cosas muy, muy diversas. Más arriba están las plantas que tienen existencia y tienen un principio, un vitae, tienen un principio de vida. Las plantas son vivas. Y aquí también la gama de jerarquía en las plantas es enorme. Si usted le da, volviendo al ejemplo suyo con su mujer, si usted le da una rosa, es un gesto bonito, es un gesto caballeresco. Es un gesto que toda dama gusta y acoge. Si usted le da una lechuga o una col, es como quien dice, vete a la cocina y ponte a cocinar. La lechuga es buena, uno la come, pero simboliza otra cosa. La rosa simboliza otra cosa. Y ya la rosa es capaz de simbolizar a Nuestra Señora, rosa mística. Bueno, vayamos a los animales que, aparte de existencia, vida, tienen una vida sensitiva, tienen instintos, tienen un alma animal. Es decir, un alma que es un principio de vida, que no se confunde con la materia, porque no es un alma trascendental, no tiene vida eterna, etcétera, etcétera. Vayamos a los hombres. Ahora, si el mundo, si la creación acabase en los hombres, habría un hueco enorme entre los hombres y Dios. El universo no sería armónico, no sería orgánico. Entonces, para que el orden del universo sea completo, entre los hombres, que son materia y espíritu, y Dios, tiene que haber toda una jerarquía angélica. Entonces, yo lo estoy haciendo muy rápido, muy sintetizado, ¿no? Pero, entonces, sea por el testimonio de las Sagradas Escrituras, sea por toda una serie de raciocinios filosóficos y teológicos, sea por una concepción del orden del universo, los ángeles existen. Si uno puede demostrar la existencia de los ángeles. Ahora, Dios creó a los ángeles, los creó, eso podemos verlo después, jerárquicos. Bueno, es mejor verlo ahora. Esa es una cosa muy curiosa, muy interesante, y estudiada ya desde los primeros siglos de la Iglesia. Por ejemplo, hay un libro muy bonito, difícil de leer, pero es muy bonito, de celeste jerarquía, de la jerarquía celestial, del pseudo-Dionisio Aropagita. Pseudo-Dionisio, porque hay un Dionisio Aropagita que San Pablo Apóstol convirtió en el aerópago de Atenas. Y se creía que era él, pero no, este es un texto del siglo V, quiere decir, del año 400 y tanto. Pero bueno, ya desde esa época se ha estudiado la jerarquía de los ángeles. ¿Cómo es dada la diferencia entre los hombres? Nuestras almas son idénticas. Lo que hace la diferencia entre los hombres es la materia. Entonces, para que los hombres sean diferentes, es necesaria la materia. La materia es una cosa que entra en el aspecto espiritual y es lo que hace que nuestras almas sean diferentes. Si no, no lo serían, porque nuestras almas son de la misma especie. Ahora, en los ángeles no existe materia y, por lo tanto, el único modo de diferenciarlos es diferenciarlos en especie. Es decir, cada ángel es único en su especie, dicho en modo más simple, entre los ángeles, entre un ángel y otro, hay la misma distancia que entre un perro y el hombre. El perro es un animal, el hombre es un ser humano. Bueno, pero los hombres somos iguales esencialmente, somos desiguales en los accidentes. Hay gente más inteligente, gente menos inteligente, gente más educada, gente menos educada, gente buena, gente mala, etc. Pero esencialmente somos iguales, los ángeles no. Entonces, hay una jerarquía angélica que es una jerarquía lineal, que va desde el primer ángel, desde los serafines, ahora vamos a entrar en eso, hasta los ángeles de la guardia, que son los ángeles más bajos. Ahora, se ha estudiado la jerarquía angélica y se ve que es dividida en tres tríades, cada una dividida en tres. Por lo tanto, son nueve jerarquías angélicas, lo que se llaman los nueve coros. Nosotros conocemos el nombre de los coros porque están en las Sagradas Escrituras. Están en las Sagradas Escrituras. Serafines, querubines, principados, protestades, etc. Ahora, los teólogos demuestran que son nueve coros también con toda una serie de raciocinios, que no es el caso de entrar en eso, pero que el orden perfecto de las cosas se divide en nueve. Entonces, ellos ascriben un orden de esta visión armónica a los coros. Entonces, son nueve, son tres tríades, cada una dividida en tres, y entonces da nueve coros. La primera tríada son los contemplativos. Son los ángeles que contemplan a Dios. Serafines, querubines y principados. Después vienen los ángeles organizativos, que son tres coros, potestades, tronos y dominaciones. Y son los coros organizativos. Y después vienen los coros activos, los coros que actúan. Me olvidé de uno, los arcángeles y los ángeles. Ahora me voy a acordar, no se preocupe, no lo tengo por escrito. Entonces, los ángeles contemplativos, los ángeles organizativos y los ángeles activistas. Los ángeles, digamos, militantes. Esos ángeles contemplativos, doctor, a mí, perdón, señor Loredo. Le pregunto, ellos son los que a veces vemos, por ejemplo, cuando Cristo nació y estaban glorificando a Dios en el cielo. Gloria a Dios en las alturas. ¿Verdad? Cuando empiezan a cantar. O esos son, ¿cuáles son esos? Que los pastores pierden. Entonces, no sabemos, pero normalmente los ángeles que tienen que ver directamente con la Tierra son los del coro más bajo. Son los ángeles y los arcángeles. Ok. Porque, ahora, a veces vienen los más altos, como por ejemplo, para anunciar a la Virgen María que iba a ser madre de Dios, vino un serafín. Porque es una misión tan alta, tan alta, tan alta, que no puede ser hecha por un ángel. Ahora, normalmente los coros contemplativos no realizan misiones en la Tierra. Ok, ok. Ellos contemplan, hacen la actividad más perfecta que se puede hacer, que es contemplar a Dios frente a frente y conocen las cosas en Dios. Qué bien, qué bien. Y es que la altura de, no quiero decir la altura, pero vamos a decir, están en mejor lugar, obviamente, porque están más cerca de Dios. Están, exactamente, están más cerca de Dios y son ontológicamente superiores al ángel inferior. Porque, claro, la diferencia de inteligencia que hay entre un santo Tomás de Aquino y el hombre más burro que haya existido en la historia, es menos que la diferencia de inteligencia entre un ángel y el próximo ángel. Entonces, los ángeles superiores ven en Dios cosas que los ángeles inferiores no ven. Entonces, los ángeles inferiores contemplan, de un lado Dios directamente, a modo de ellos, y de otro lado contemplan los ángeles superiores. Y cada tanto les preguntan, pero, ¿qué es lo que están viendo? ¿Qué es lo que están viendo? Y eso hace lo que santo Tomás llama la locutio angelorum, que es la conversación entre los ángeles. Los ángeles superiores iluminan a los ángeles inferiores sobre lo que ellos han contemplado en Dios. Y eso hace una palabra italiana, una especie de conversación angélica que en teología se llama locutio angelorum. Ahora, en un cierto punto, y vuelvo a su pregunta, perdón, este orden entonces tenía como Dios como su causa, todo este orden nace de Dios, y tiene Dios como su fin, todo tiende a Dios. Y eso es todo el universo. Nosotros nacemos de Dios y tendemos a Dios. Dios es el alfa y el omega, quiere decir, es la causa primera y la causa final. Ahora, esto supone que todas las criaturas estemos constantemente, primero, perdón, viendo hacia atrás de dónde vinimos, dando gracias a Dios, que si no fuera Dios no existiríamos. Entonces, una primera cosa que tenemos que hacer constantemente es decir, Dios, gracias por haberme creado, pero por haberme creado y después tenemos que tender a Dios constantemente en todo. Por lo tanto, conocerlo, amarlo, alabarlo y servirlo. A un cierto punto, en un cierto punto, hubo un ángel que era el ángel perfecto, se llamaba Lucífero. Lucíferos, el que trae la luz. Feros significa llevar la luz. Y luche, pues luche. Por lo tanto, quien llevaba la luz, era el ángel más perfecto de toda la historia, de toda la creación, perdón. Era en absoluto la criatura más perfecta. Pero no era Dios, era un ser contingente, no era un ser necesario como Dios. A un cierto punto, le vino la envidia, y eso no lo cuenta Isaías, el profeta Isaías, que cuenta todo este episodio. Que a un cierto punto, Lucífero dijo, yo quiero ser como Dios, quiero poner mi trono sobre los montes más altos, quiero ser como el Altísimo. Y ahí él rompió el orden del universo, porque quiso ser lo que no era, y no aceptó el orden que Dios había creado. Y entonces él lanzó ese grito, non serviam, no te serviró, no te serviré. Y eso todo es contado por el profeta Isaías. Y eso fue un shock en el cielo. Y ahí los ángeles buenos reaccionaron, teniendo como jefe a San Miguel, que dio el grito contrario. Quien como Dios. Quisut Deus. Y ahí que el nombre, Mijael, quien como Dios. Mij, Mij, Mijael. Quien como Dios. Y el Apocalipsis, ahora es el Apocalipsis que cuenta, hubo en el cielo una gran batalla. Los Miguel y sus ángeles combatían contra Lucífero y sus ángeles. Pero ellos fueron derrotados y fueron precipitados en el infierno, porque ya no había lugar para ellos en el cielo. Entonces, hubo una batalla en el cielo. Y aquí es muy importante también, es un paréntesis. Usted imagínese un ángel bueno que ve la rebelión de los ángeles malos, Lucífer y los de él, que después vienen a ser llamados demonios o diablos, Satanás, etc. Usted imagínese que es un ángel bueno. Usted ve la rebelión de los ángeles malos, pero dice, ¿qué me importa? Porque yo estoy alabando a Dios. Déjame en paz, yo quiero seguir alabando a Dios. ¿No? Desde el momento en que hubo una rebelión en el cielo, nace un nuevo deber, que es el deber de la militancia. Que si hay malos, hay que combatirlos. Yo no puedo decir aplicándolo a nuestros días. Yo no puedo estar tranquilo simplemente rezando el rosario todos los días. Esa es una cosa santa, buenísima, divina. Pero si la iglesia está en la situación que está hoy, yo tengo que hacer algo. Ya, por ejemplo, bastaría que yo rezase el rosario públicamente, difundiendo la devoción al santo rosario como modo de luchar contra el laicismo moderno. Ya, eso sería una bonita militancia. Pero nace la militancia. Entonces, San Miguel lucha contra Lucifer y lo manda, lo echa en el infierno. Desde ese momento, Lucifer y sus ángeles malos, demonios, diábolos, como lo que queremos llamar, están tramando para destruir la obra de Dios en el universo. Claro. Mientras los ángeles. Señor, disculpe, me da un decirle doctor y disculpe. Quería aclararle a los que están escuchando o viendo el programa. Fíjense bien quién va y lucha contra Lucifer, porque a veces yo hago este ejercicio. A veces, señor Loredo, en algunos lugares, a veces hablo con la gente y le digo, nómbrame el contrario o nómbrame lo contrario. Le digo blanco y me dicen negro, noche, día. Entonces les digo Dios y me dicen Satanás. Y yo le digo, no, Dios no tiene contrario. Dios es Dios. Por eso, cuando vemos en la Biblia esta batalla, no es Dios que va y lucha contra Satanás. El arcángel Miguel es el que lucha contra Satanás, porque es una batalla entre iguales, entre ángeles. Exactamente. Que Dios, Dios actúa por causas segundas y Dios quiso que la batalla. Él podría, digamos, teóricamente podría haberlo hecho él. Oh, sí, así ya, y se acabó. Así, pero eso no es el orden del universo. El quiso que combatieran. Ahora, el Apocalipsis dice que Satanás llevó consigo una tercera parte de las estrellas del cielo. Eso es interpretado universalmente como siendo que él llevó, él llevó consigo la tercera parte de los ángeles en el cielo. Por lo tanto, quedaron huecos en el cielo. Porque, recuerde usted, lo primero que yo dijo es, dije, esta creación perfecta, nueve coros, tres tríades, todo muy bonito. De repente, la tercera parte, pum, salió, se cayó y quedó un hueco, quedaron huecos. Entonces, ahí es que Dios crea a los hombres para rellenar esos huecos que quedaron vacíos en la jerarquía angélica. Entonces, nosotros tenemos vocación angélica. Nosotros tenemos un trono que nos está esperando en el cielo. No somos ángeles, no somos ángeles, pero tenemos vocación angélica. Y en la medida en que nosotros cumplamos con nuestro deber, con nuestra misión, nosotros vamos a ocupar un trono que un ángel malo dejó en el cielo. Claro, ocupando ese trono no es que nos convirtamos en lo que hubiera sido ese ángel, porque, repito, no somos ángeles. Pero, en cierto modo, Dios nos va a dar gracias que nos va a permitir en ese lugar contemplarlo, alabarlo, etcétera, por toda la eternidad. Ahora, ¿es o no es verdad que esto hace de la vida del católico militante una cosa mucho más bonita, con mucho más color, con mucho más... Claro, claro. Con mucho más, ¿no? No, claro que sí. Le iba a preguntar... Bueno, usted lo contestó, ¿verdad? No nos volvemos ángeles cuando morimos, porque a veces vemos las películas y las caricaturas cuando uno es pequeño, ¿verdad? Y muere fulano y sale así como un angelito. Y hay gente católica que piensa que eso es así, que nos van a salir alas. La cosa es esta. Nosotros, hombres, conocemos por nuestros sentidos. Santo Tomás dice No hay nada en nuestro intelecto que no haya pasado con nuestros sentidos. Nosotros conocemos sensiblemente. Después, nuestro cerebro y nuestra alma, que trabaja sobre todo con nuestro cerebro, elabora, y de esa noción que tenemos, elabora una idea. Entonces, por ejemplo, nosotros vemos un perro, lo vemos, hay una imagen del perro. Nuestro cerebro, es decir, nuestra alma, abstrae de esa visión la idea del perro, tal que después, viendo un perro, nosotros aplicamos la idea al ser, y si ese es un perro, lo que se dice adecuatio intelectus et rei, la adecuación del intelecto con la cosa. Pero, si yo le digo a usted, usted conoce un cuacuacuá, dice, ¿qué es eso? Porque nunca lo ha visto, nunca lo ha olido, nunca lo ha tocado. Entonces, claro, nosotros conocemos por nuestros sentidos. Quiere decir que nosotros somos incapaces de conocer directamente las esencias espirituales. Entonces, nosotros no sabemos, no vemos un alma, que el alma no se ve. Nosotros vemos las operaciones del alma a través del cuerpo. Por ejemplo, si usted está triste, es su alma que está triste, pero se le ve en la cara o que está así. Si usted está contento, es su alma que está contenta, pero se le ve en la cara porque sonríe. Ahora, cuando uno quiere representar un alma, es imposible representarla. Necesariamente tenemos que representarla con formas físicas. Entonces, como el alma es un principio espiritual, hay el uso, hay la tradición, hay la costumbre de representarla como un ángel. Claro. Que tampoco los ángeles tienen alas, ¿verdad? Claro, no tienen alas. Ahora, ¿cómo uno representa un ser que vuela? Porque los ángeles van para todos lados. Entonces, uno dice, pues, tiene alas. Los ángeles son... Ahora, es curioso, vamos unos pasos atrás, es curioso que todos los pueblos tienen idea que los ángeles existen. En tal modo, es parte del orden natural de las cosas. Por ejemplo, yo soy peruano. Los incas tenían la creencia en los ángeles que llamaban huamingas. Tanto que los españoles cuando vinieron tomaron a los huamingas y les decían, mira, existen los huamingas, pero no con ese nombre, son ángeles. ¿No? Todos los pueblos antiguos, los mayas, los aztecas, tienen idea de ángeles. Tanto es enraizada en la naturaleza humana esta idea. Bueno, entonces, claro, cuando uno muere, nuestra alma se separa momentáneamente porque después en el juicio final, en la resurrección de la carne, se va a juntar de nuevo. Entonces, claro, uno para representar el alma le da forma de ángel. Y no está mal que lo hagan porque sobre todo a los niños, etcétera, da la idea de un ser espiritual que vuela al cielo, etcétera. Ahora, para un adulto que uno tiene que tener claro que esa es una representación. Claro, claro. El mismo Jesucristo, ¿verdad? Si no me equivoco, no recuerdo qué pasaje él dice, serán como ángeles. Cuando están hablando, creo que de las esposas, que le dicen, le están haciendo esta pregunta a los fariseos y le dicen que si el hermano tenía una mujer y se vuelve y se casa y se muere y vuelve y se casa con la otra. ¿Con cuál va a estar allá? Esas preguntas que hacían ellos y pues él le dice que allá van a ser como ángeles. Él le dice, ¿no? Van a ser como ángeles y es por eso que la iglesia permite cuando uno queda viudo o viuda de casarse una segunda vez porque en el cielo no van a haber matrimonios. Sí, no van a empezar a pelearse por uno. No, en el cielo la formación va a ser muy diferente. Por ejemplo, una idea que uno puede tener, hay una santa holandesa flamenca del 1400, Santa Litwina de Schiedam. Y hay un libro muy bonito escrito por un escritor holandés belga francés Carl-Jorif Wisman sobre la vida de Santa Litwina. Bueno, esta santa todas las navidades entraba en éxtasis y se quedaba siete días en el cielo. El cuerpo de ella estaba así sin moverse como si estuviera muerto pero todos sabían que estaba viva incluso porque estaba caliente etcétera y se quedaba siete días en el cielo y volviendo ella contaba cómo eran las ceremonias de Navidad en el cielo. Una cosa absolutamente impresionante y ella dice yo participaba de las ceremonias en el coro de las vírgenes. Es decir, cada coro hay coro es el grupo pero ella decía coro. Entonces, por ejemplo, los teólogos los teólogos forman como si fuese un coro en el cielo el coro de los teólogos el coro de los mártires el coro de los etcétera con contactos obviamente entre ellos porque no es que uno se quede en su propia parroquia y que no tiene contactos con nadie. Imagínese por ejemplo qué bonito será en el cielo acercarse a San Francisco San Francisco de Asís y decir Padre Francisco explícame un poco esa cosa de la pobreza ¿por qué has escogido la pobreza como símbolo como marca de tu orden religioso? Ah, hijo mío mira que la pobreza y uno ve a San Francisco y ve a Dios y ve a nuestra Señor el cielo es una cosa fabulosa. Sí, sí definitivamente qué bien le iba a preguntar al señor Loredo ya que estábamos hablando un poquito de lo de Satanás y la Ave María purísima ¿verdad? De la de la desobediencia de los ángeles y me hicieron una pregunta no va mucho aquí en el canal sabemos que estos ángeles tomaron una decisión decidieron desobedecer ¿todavía los ángeles pueden hacer esa decisión ahorita o eso ha cambiado? ¿Chao Ángel puede revelarse ahora? No, ahora hay hay toda una explicación que yo la voy a dar en dos palabras muy rápidas el ángel tiene una un conocimiento intuitivo directo por ejemplo yo estaba con un pañuelo en la mano el ángel ve el pañuelo y ya conoció todo directamente del pañuelo y su inteligencia se fija que conoce la esencia de las cosas es lo que se llama ciencia infusa o conocimiento intuitivo directo habiendo conocido directamente el ser de la cosa sigue el juicio sobre esa cosa que es ontológicamente ligado o decir conectado con la inteligencia entonces el juicio de él sobre este pañuelo o sobre lo que sea es inmediato profundo total esto es así y a eso sigue la voluntad que es también una voluntad perfecta entonces el ángel porque es puro espíritu tiene un tiene una tiene un ciclo intelectual perfecto al conocimiento sigue el juicio al juicio sigue la voluntad todo en un solo movimiento paz entonces la voluntad del ángel es 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 fija no puede cambiar mientras la del hombre puede cambiar porque nosotros tenemos humores tenemos tendencias tenemos el cuerpo tenemos defectos usted conoce esa esa ópera la dona es móvil si la dona es móvil cual piuma al vento muda de acento y de pensier la mujer es móvil es móvil como una pluma al viento nosotros sabemos que no solo la mujer sino los hombres también claro ahora usted dirá ¿por qué entonces pecaron? porque si la voluntad de ellos era ya fija ¿por qué pecaron? ahí hay un motivo que es que la perfección de los seres exige que ellos demuestren la bondad de ellos por ejemplo usted imagínese ¿cómo es que un marido demuestra el amor que tiene para su mujer? no basta ese sí como dicen ese sí fatídico cuando uno se casa dice sí te acepto con mi mujer y ya está todo hecho no todos los días uno tiene que demostrar el amor por su mujer y viceversa con con palabras con gestos con hechos y ese es un proceso continuo el matrimonio es un proceso continuo entonces claro Dios a un cierto punto quiso probar a los ángeles el primer bueno ahí hay toda una explicación muy muy larga pero él 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 se toldó un poco e hizo que los ángeles ya no lo vieran muy claramente ahí los ángeles vuelven a decir aunque no vea a Dios tan claramente como antes yo sigo amándolo sigo alabándolo sigo sirviéndolo hasta el fin los ángeles un poco más así más tibios no pero ahora que ya no lo veo bien como es es así o no es así de ahí Dios comenzó a probarlos por ejemplo dijo yo me voy a encarnar en el futuro pero me voy a encarnar en un hombre los ángeles buenos no entendemos por qué porque si Dios se encarna tendría que ser en una criatura superior pero si Dios lo hizo está perfecto vamos a intentar entender por qué lo hizo Dios y vamos a amar el motivo por qué Dios decidió encarnarse en un ser humano pero los ángeles más los dijeron pero cómo así tú te vas a encarar en un ángel por qué no te encargas en mí Lucifer que soy el ser superior ya comenzaron a reaccionar mal de ahí Dios y eso los teólogos explican reveló a los ángeles que el verbo encarnado iba a nacer de una mujer perfectamente humana porque nuestro señor es hombre de Dios la Virgen María es mujer 100% punto ahí también los ángeles buenos decían miren no entendemos esta historia cómo va a ser Dios que una mujer sea más que un ángel pero si lo hizo Dios tiene que estar bien vamos a entenderlo y entendiéndolo entienden que es una belleza superior los ángeles malos dicen no eso sí no absolutamente no y ahí eso no no obedecemos y ahí se revelaron vino una un periodo paulatino de probación que a un cierto punto dio en la rebelión respondiendo una pregunta al inicio uno puede decir cómo puede pasar esto si en Dios no hay tiempo si en la eternidad no hay tiempo no hay tiempo como nosotros lo entendemos un segundo tic 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 ese tiempo no hay pero hay otro tiempo que en teología se llama Egon que es así que es tiempo tiempo es pasar de la potencia al acto por ejemplo yo muevo mi mano está aquí yo la muevo hasta aquí eso que pasó entre una cosa y otra se llama tiempo se llama tiempo ahora para nosotros ese tiempo es se puede medir es medible o misurable con segundos en los ángeles no pero los ángeles tienen pasajes por ejemplo un ángel ama a Dios como 10 pero rezando contemplando su amor sube a 15 ese pasaje de 10 a 15 es un Egon si hay y un pasaje entonces claro esta aprobación de los ángeles y estas diversas revelaciones que dieron en la rebelión pasaron en Ebons ahora a cuánto tiempo humano corresponde un Ebon ahí son dos cosas digamos diversas pero entonces respondiendo su pregunta una vez tomada la decisión yo me revelo no non serviam esa decisión es por toda la eternidad del otro lado cuisus deus quien como Dios esa decisión es por toda la eternidad los ángeles no pueden cambiar por lo tanto un ángel ya no se puede convertir en demonio un demonio ya no se puede convertir en un ángel perfecto perfecto ahorita vamos a hablar de los ángeles de la guarda pero porque me preguntaron la pregunta por eso pero si quería decir algo comentar de lo que usted acaba de decir de la prueba bien importante porque a veces las personas malinterpretan no es que Dios está allá arriba mirando y dice sabes que les voy a tender una trampa no es en ese sentido al contrario es una oportunidad para que libremente ellos lo amen aún más para que lo mismo que pasó con Adán y Eva para que libremente ellos escojan ser obedientes para que libremente lo amen porque Dios no quiere que seamos roboses exactamente exactamente eso y la prueba es justamente para que la criatura se afiance en su amor de Dios correcto ahora es necesario pasar por la prueba como dije por ejemplo perdón si doy el ejemplo del matrimonio pero adelante muchos muchos de los muchos de los de los que nos están oyendo tendrán tendrán familias es o no verdad que a un cierto punto ese amor romántico inicial un poquito baja no 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 si 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 baja yo no estoy hablando de este caso del otro digamos en general no es 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 fatal que baje un poco con el convivio ahí es que se demuestra la verdad amor pues claro mientras uno está tomado por el amor romántico y la chica más bonita del mundo y el marido más más buen mozo del mundo etcétera etcétera es fácil amar después cuando eso después después si uno pasa esas pruebas ese amor vuelve a un nivel muy superior pero en el matrimonio uno tiene que pasar por esas pruebas yo hice una promesa a Dios yo amo a mi mujer yo amo a mi marido y aunque no tenga todo el calor de ese amor romántico inicial esta es una decisión que yo tomé por la vida y ahí uno afianza el amor conyugal uno fortifica el amor conyugal no es que sea un sustituto como usted dice es una cosa que lleva a una a un grado superior de amor que hermoso es bello es bello y es lo que Dios quiso hacer con los ángeles algunos pasaron la prueba otros no otros no claro y que que podemos decir de los ángeles de la guarda todo el mundo tiene un ángel cuando digo todo el mundo todas las personas tienen un ángel ahí claro el ángel de la guardia el ángel de la guardia para comenzar existen nuestro señor jesucristo mismo dijo en ese famoso episodio de los niños que estaban jugando ¿no? y los niños a un cierto punto corren hacia él él está tradicionalmente eh eh que se representa a nuestro señor sentado y los niños corren hacia él ahora eso en la cultura hebraica de esa época era muy chocante porque mujeres y niños no es que fuesen secundarios pero no eran los actores principales de las cosas eran los hombres entonces ver que niños corren hacia el maestro de haber sido un choque y de hecho la gente dijo pero ¿cómo así? y nuestro señor creo que dice dejar que los niños vengan a mí porque de ellos es el reino de los cielos si no os convertís como niños no enclarecen en el reino de los cielos y ahí dice porque sus ángeles velan los ángeles velan por cada uno de ellos y él ahí revela nuestro señor revela que existen ángeles que velan por las personas y esos son los ángeles de la guardia después hay tantos otros argumentos tantas otras pruebas ahora hay una idea muy parcial verdadera pero parcial de lo que sean los ángeles de la guardia los ángeles de la guardia existen para proteger a la persona entonces si un niño se va a caer el ángel lo protege es verdad pero la protección en este sentido de la persona es una de las funciones y no la principal eso todos los teólogos desde Dionisio Aropajita etcétera San Agustín Santo Tomo todos iluminar gobernar iluminar reyes gobernar iluminar dirigir y gobernar la primera función del ángel es iluminar a la persona entonces ¿qué cosa es iluminar? uno para ir al cielo uno tiene que tener la gracia santificante uno tiene que ser como Dios nuestro señor dijo sed perfectos como mi padre celestial es perfecto nosotros tenemos que ser como Dios Dionisio Aropajita dice llama eso deiformidad él dice el universo es una cascada de iluminaciones de Dios hacia abajo él da de sí da su bondad da su amor da su luz que tiene que ser correspondido por las criaturas inteligentes que son hombres y ángeles con una deiformidad nosotros tenemos que hacernos como Dios ahora cada uno tiene un modo de ser diferente San Francisco de Asís fue llamado a santificarse con la pobreza Santo Tomás de Aquino fue llamado a santificarse con la teología etcétera etcétera entonces ahí es nuestro ángel que sabe iluminarnos a nosotros como nosotros tenemos que ser y nosotros podemos decir que nuestro ángel de la guardia es el arquetipo angélico de lo que nosotros tenemos que hacer y ahí viene otra otra creo que se nos está yendo un poco el tiempo pero voy a acabar un poco rápido tenemos tiempo como es que Dios escoge al ángel de la guardia uno es concebido por sus padres entonces desde que uno desde que los padres conciben en la mujer ahí ya nace un nuevo ser se desarrolla a un cierto punto nace entonces ya hay un ser humano entonces Dios ve a los ángeles y dice y ni 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 tic tac toe tú con ese no es así no es así Dios ya sabe que nuestros padres nos van a concebir y él ya sabe que ángel va a ir para nosotros entonces el ángel y la persona en la mente de Dios van juntos tanto así que los teólogos dicen la persona es el ángel fue creado con vistas a la persona y la persona fue creada con vistas al ángel hay un ángel que se llama Julio Loredo que fue concebido por Dios desde toda la eternidad y ese ángel Julio Loredo como también hay un punto por llamarlo así entre mil comillas en Dios que se llama Julio Loredo porque claro cuando Dios nos crea él tiene la idea de nosotros ahora que es esa idea es una cosa que existe en él por lo tanto en Dios existe una idea que se llama Julio Loredo que soy yo en la mente de Dios de ahí él me crea y yo lo que tengo que hacer es asemejarme lo más posible a esa idea de Julio Loredo ahora cuando él cuando Dios pensó a Julio Loredo él creó él también pensó en el ángel que él daría a Julio Loredo entonces entre ángel y hombre hay una complementaridad en el ser que es muy profunda nuestro ángel no es como yo dije tú ahora vas a ese él ya fue creado en función de nosotros y nosotros fuimos concebidos en función de él entonces la misión principal de nuestro ángel es decirnos tú tienes que ser así iluminarnos esta es la primera misión del ángel entonces ahí toda la devoción a los ángeles de la guardia toma otro sentido toma otro sentido tenemos que pedir a nuestro ángel ángel de la guardia hazme ser lo que tengo que ser cada vez más ilúmina 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 gobiérname gobiérname dirígeme que bien que bien doctor siguiendo ay profe disculpe señor como quiera siguiendo esa idea porque fue otra pregunta que me hicieron una vez si tenemos un ángel porque como lamentablemente en las caricaturas siempre ponen el angelito y el diablito eso es cierto también hay un diablito que asignado a cada uno como funciona eso eso la doctrina de la iglesia no lo dice que hay que hay demonios que nos tientan es verdad que hay un demonio de la guardia no hace parte de la doctrina de la iglesia yo no lo creo absolutamente no que hayan ángeles que hayan demonios que se las agarran con nosotros y pa 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 eso sí que tienen una especie de fijación eso sí pero demonios de la guardia no existen absolutamente no existen y aquí yo no sé cuánto tiempo tenemos porque aquí tranquilo sigue doctor puede seguir porque qué cosa es tentar y qué cosa es iluminar es decir cómo es la acción angélica sobre el hombre punto uno solo Dios puede cambiar nuestra voluntad y normalmente no lo hace porque si Dios nos creó libres con el libre albedrío él respeta su propia creación entonces Dios podría imponerse en nuestra alma a la fuerza podría porque Dios puede hacer todo puede hacer también eso pero él no lo hace él respeta lo que él mismo creó que es el libre albedrío ahora el ángel y el ángel quiere decir todos los ángeles y por tanto los demonios también no pueden intervenir en nuestra alma no no y no uno es libre ahora qué es lo que pueden hacer entonces pueden lo que se llama inclinar nuestra voluntad inclinarla en varios modos y yo voy a dar un ejemplo que lo hemos vivido todos uno a veces ve por la calle o está viendo una revista o por la calle o lo que sea ve una cosa inmoral por ejemplo hablando como hombre usted ve una mujer mal vestida o no vestida eso no es verdad que a veces uno ve y pasa adelante como si fuera lluvia ahora eso no es verdad que a veces por el contrario como que de esa de esa foto de ese cartel de lo que sea como que sale una mano y te diga vea, vea, vea de esa mira, mira como soy así y esa foto toma un carácter toma una vibración que me que me jala casi que me fuerza a verla ¿por qué esa diferencia? es que a veces hay un ángel que está actuando y pasa una mujer desnuda como si nada fuese ahora ¿cuál del demonio tienta? el demonio como que dice vea, vea, vea ¿no? ahora él no puede forzar pero puede inclinar mi voluntad y por lo tanto mi inteligencia para eso eso lo hace influyendo en mis humores influyendo en mi psiquis influyendo pero no directamente sino inclinando entonces uno no debe decir yo pequé porque fui tentado y por lo tanto no tengo culpa eso suena como Adán suena como Adán fue mi mujer que me lo dijo exacto y después la mujer fue la serpiente fue la serpiente eso no es así quiere decir Adán lo tentó Eva a Eva la tentó la serpiente pero a un cierto punto uno dijo sí si no uno hubiera pecado hay todo un capítulo de la teología de la angelología que estudia en mucho detalle con mucha precisión como es la acción angélica sobre los hombres pero el punto fundamental es eso nadie ni siquiera los ángeles pueden cambiar nuestra voluntad si uno no quiere no lo hace perfecto señor Loredo le iba a preguntar yo no sé si yo puse esta pregunta en la lista que le envié pero tenía la curiosidad los otros días yo estaba con mis hijas nosotros rezamos el rosario juntos y entonces tenemos un librito con fotos de los misterios y pues siempre hablamos no trata de catequizar a los hijos ya está más grandecita eso ya entiende y estábamos y estábamos mirando una foto donde está ahora la anunciación está el ángel Gabriel y está la santísima virgen y la nena viene y me dice ah mira el ángel de la guarda y yo le digo no ese no es el ángel de la guarda ese es el ángel Gabriel pero entonces ahí mismo yo me puse a pensar yo dije esto es una buena pregunta ¿será que la Virgen María tenía ángel de la guarda? claro es una excelente excelente pregunta porque hay una mística española Sor María de Ágleda que decía que la Virgen María tenía 15.000 ángeles de la guarda ah wow ok pero pero ahora eso me permite usted tome tome una persona que tiene que tiene un cargo político dicho muy muy tierra a tierra el alcalde de Miami no sé quién es y no quiero hablar de política por tanto estoy haciendo un ejemplo totalmente teórico ¿no? él tiene su vida personal para cuidar y por lo tanto tiene su ángel de la guarda que le ayuda a cuidar de su vida personal ahora él tiene que la ciudad para cuidar y la función principal de cualquier autoridad política incluso de un alcalde es hacer que los que están bajo bajo su autoridad sean buenos católicos entonces él tiene él tiene él tiene el bien espiritual como como misión el bien espiritual de su ciudad como misión ahora quien lo ayuda a cumplir su misión para el bien espiritual de una ciudad ahí la teología dice para los entes para las realidades superiores en una ciudad es una realidad superior en el sentido que son muchos hombres hay ángeles superiores por ejemplo arcángeles entonces hay ángeles de la guardia o arcángeles de la guardia de los Estados Unidos por ejemplo porque saquemos la política saquemos a Trump saquemos a Biden no entra nada de eso después otra vez tal vez podamos hablar pero ahora nada de eso Estados Unidos es un país y en cuanto país tiene que santificarse tiene una misión tiene una tiene que hacer cosas que sean según la voluntad de Dios entonces hay un ángel de la guardia de un país en este caso son ángeles superiores entonces claro usted ve un papa un papa tiene su ángel de la guardia personal su ángel y tiene varios ángeles hasta el ángel de la iglesia que la tradición dice que sea San Miguel San Miguel sería el ángel protector de la la iglesia católica de los niños de Fátima apareció el ángel de Fátima también a ellos apareció él se presentó como el ángel de Portugal de Portugal disculpa de Portugal el ángel de Portugal entonces Portugal tiene un ángel entonces claro los ángeles de la guardia entonces claro una persona digamos entre aspas entre comillas normal tiene su ángel de la guardia una persona que tiene una cierta función pública tiene el ángel de la guardia de la entidad que él que él dirige ¿no? por ejemplo si uno es rector de una universidad yo supongo que hay un ángel que cuide por esa o debería cuidar por eso claro ¿por qué? porque un rector tendría que tener no solamente en vista el bien intelectual académico de sus alumnos sino sobre todo el bien espiritual bueno que lo tengan es otra cosa ahí ya entramos en el mundo real que es un poco diferente entonces claro existen ángeles de la guardia de países existen ángeles de la guardia de instituciones la iglesia por ejemplo ¿no? y son ángeles de la guardia superiores para nuestra señora la Virgen María evidentemente tenía su ángel de la guardia personal y todos los ángeles de la guardia relativos a su misión Sor María de Ágreda esto es una revelación privada por lo tanto no es un dogma no es una cosa estrictamente privada decía que tenía 15.000 ángeles de la guardia que bien que bonito que bonito no y con la gran misión que tuvo ella la misión de las misiones nuestro señor Jesucristo por ejemplo en cuanto hombre él tenía ángeles que lo acompañaban tanto que en el huerto de los olivos a las tantas dicen y las y la y los los coros no sé en español cómo se dice pero en italiano les quiere de este grupo de ángeles vinieron a alabarlo y a rezar con él grupos muchos ángeles no vino uno primero vino uno que le dio una copa misteriosa con algo que le dio fuerza y después vinieron miría desde ángeles que lo alababan y rezaban con él que bonito que bien inclusive Satanás le dice a él en una de las tentaciones verdad lánzate que está dicho verdad que vendrán los ángeles para que tú para que no caiga verdad este definitivamente definitivamente le le iba a hacer la pregunta lo sabemos que existen las posesiones demoníacas obviamente posesionar algo es como robar o no sé si como robar pero no está bien pero me hicieron una vez esta pregunta y se la hago porque no es mal dicho yo sé que suena un poco ridículo pero es una buena pregunta porque no hay posesiones angelicales por ejemplo no hay ahora posesión como usted dijo tiene da la idea de fuerza yo me posesiono yo invado y agarro y esas son las posiciones diabólicas han habido casos de posiciones voluntarias es decir gente que ha aceptado de ser poseída para sufrir por el bien de la iglesia por el bien de nosotros hay el famoso caso hace pocos años hace 40 años de Anne-Marie Michel una alemana que aceptó ser poseída decía ella para expiar por los por los por los pecados de mi país de Alemania pero posesión da la idea de fuerza los ángeles no hacen eso porque no no invaden pero hay una cosa que es muy superior a la posesión y que los teólogos estudian que es la asunción en el sentido que hay personas que en tal modo en tal modo se angelizan que es decir en tal modo se identifica con su ángel que parecen ángeles uno uno ve por ejemplo por qué santo Tomás es llamado del doctor angélico porque su inteligencia no era humana eso no es no es inteligencia humana es inteligencia angélica ahora usted lo y tanto que se le representa con alas si usted hubiera conocido a santo Tomás físicamente realmente usted vería un hombre pero usted vería que tenía como que reflejos angélicos y uno ve ciertos ciertos personajes históricos por ejemplo el papa Sampío V el papa del concilio de Trento el papa de la batalla de Lepanto a un cierto punto él estaba con cardenales y como señores de curia en el Vaticano mientras estaba combatiendo la batalla de Lepanto entre la flota turca y la flota cristiana a un cierto punto la flota cristiana gana la batalla de Lepanto hasta que la noticia llegara al Vaticano eran días porque no había telégrafo ni nada él tuvo una iluminación él se paró fue hasta la ventana vio el horizonte dijo señores cantemos el Tedeum porque las armas cristianas han tenido una gran victoria y el cardenal o el monseñor que cuenta este hecho porque este está en una crónica en sus memorias dice parecía un ángel el papa San Pío V viendo por la ventana siendo señores cantemos el Tedeum porque hemos vencido en Lepanto no dijo Lepanto perdón hemos vencido parecía un ángel entonces hay hay ocasiones y hay gente que se angelifica en tal modo que como que es asumido en ese sentido de asunción es asumido por un ángel pero no es una posesión en sentido diabólico exacto que bien que bien me encanta eso esa respuesta no me la imaginaba que bien le pregunto señor Loredo ahorita esto con toda la influencia de la nueva era lamentablemente hay muchas prácticas con supuestos ángeles esta práctica de ponerle nombre a los ángeles y comprar yo no sé qué fragancia eso es católico eso está bien no está bien se le puede poner el nombre a un ángel aquí hay dos cosas o tres cosas de suyo de sí los ángeles tienen nombres porque todos los seres tienen nombres Adán por ejemplo está dicho en el génesis veía un animal y le daba un nombre los animales tienen nombres nombres de la especie individual perro gato perico etc para los hombres tenemos nombres porque somos individuos somos personas hay un Julio Loredo único irrepetible jamás en la historia desde el inicio hasta el fin habrá otra persona como yo entonces tenemos un nombre es evidente que los ángeles como personas tienen nombres por lo tanto teóricamente ellos tienen nombres por este motivo que di ahora no los conocemos las sagradas escrituras nos dan el nombre de tres ángeles San Miguel San Rafael y San Gabriel no nos dan nombres de otros todos los otros pseudo nombres que giran por ahí que hay por ahí vienen o de revelaciones pseudo revelaciones privadas muy dudosas si no autorizadas ni nada o de la tradición ocultista cabalística que que ahora es la del New Age por eso no tiene nada de católico nada ahora hay gente que o hubo gente que por buen espíritu comenzó a usar estos nombres hay una congregación religiosa por ejemplo Opus Angelorum que comenzó a usar estos nombres provenientes de revelaciones privadas el Vaticano y esto recientemente en el sentido hace unos 20 o 30 años prohibió oficialmente o sea no es imprudente dar nombre a los por lo tanto no niega que los ángeles tengan nombres por este principio que dije al inicio siendo personas tienen nombre evidente el problema es que cuando uno no lo sabemos no lo no lo sabemos y es imposible saber el nombre de los ángeles las revelaciones privadas pero uno sabe que las revelaciones privadas que que no es no hacen parte del depósito de la fe no hacen parte de la verdad revelada por lo tanto tienen el valor que tienen en sí mismas y la mayor parte de los de las revelaciones privadas que dan nombre a los ángeles son revelaciones muy dudosas no reconocidas y muy peligrosas y todo el resto repito viene de la tradición ocultista cabalística por lo tanto satánica bueno conocemos también un cuarto ángel que es Lucifer que se transformó que se transformó en satanás por lo tanto conocemos el nombre de cuatro ángeles todo el resto son son de proveniencia muy dudosa muy cuestionable y muy peligrosa y por eso repito la iglesia ha prohibido oficialmente dar nombre a los ángeles excepto esos cuatro que se conocen claro y también a veces yo le comento a la gente el problema con también nombrar las cosas cuando tú nombras algo tú tienes autoridad sobre eso quiénes somos nosotros para tener autoridad sobre nuestro ángel no se supone que esa sea la intención yo por ejemplo di nombre a mis hijas porque son mis hijas yo tengo autoridad sobre mis hijas pero y mis papás me dieron nombre a mí porque ellos tienen la autoridad como padres que son míos pero yo querer darle nombre a mi ángel ya las intenciones no son buenas exactamente y Adán daba nombre a las cosas porque las dominaba exacto le iba a preguntar señor Loredo sobre sobre los arcángeles cuál es la diferencia porque tenemos los tres que usted ya mencionó verdad que nos menciona la sagrada escritura y se les dice arcángeles porque arcángeles arcángeles se usa el término el sí el término en dos sentidos diferentes uno arcángeles propiamente dichos que son los ángeles del penúltimo coro hay ángeles arcángeles otro sentido es en archiángel un superángel por ejemplo el arcángel San Miguel San Miguel no es un arcángel es un serafín porque si no no hubiera podido comandar las milicias celestiales porque recuerde que los ángeles son una jerarquía linear y los ángeles superiores son muy superiores entonces un ángel inferior no hubiera podido comandar las milicias celestiales por lo tanto San Miguel es un serafín ahora se le llama arcángel en el sentido de archiángel superángel y lo mismo con San Gabriel y San Rafael por lo tanto el nombre arcángel tiene dos sentidos repito miembros del penúltimo coro o en un sentido mucho más genérico un archiángel un superángel un ángel superior perfecto y la mejor manera de comunicarnos con nuestro ángel es simplemente haciendo pues oración correcto invocándolo invocándolo rezándole así como rezamos a nuestra señora a los santos como intercesor que nuestro ángel de la guardia es un intercesor en cierto sentido o en varios sentidos más perfectos que cualquier santo no que la Virgen María que es medianera de todas las gracias pero de cualquier santo porque ¿qué tiene que ver San Francisco de así con usted? directamente nada es un santo por lo tanto es un santo al que hay que rezar hay que admirar hay que amar hay que imitar etcétera etcétera pero no tiene directamente nada que ver con usted su ángel desde la guardia por el contrario es la persona que Dios puso junto a usted para santificarlo entonces en cierto sentido la devoción al ángel de la guardia y a los ángeles en general es una devoción muy importante muy principal perfecto señor Loredo algo más que quiere añadir yo creo que cubrimos las preguntas bastante bien yo creo que hay mucho más por decir yo sé que sí pero pues quería saber si quería añadir algo algo que se nos haya quedado que debamos decirle yo creo que nuestros nuestros radioescuchas ya deben estar con las orejas calientes de que tanto hemos tanto hemos hablado no no habría mucho más que decir la única cosa que que comento así para encerrar es que me gusta mucho el nombre que usted ha dado a su canal conoce ama y vive tu fe mira mi esposa bueno enhorabuena a ella entonces no ama el amor es más noble el conocimiento es más fundamental uno no ama lo que no conoce por lo tanto uno comienza conociendo ama lo que conoce y amando lo que conoció uno lo pone en práctica que dice uno vive vive tu fe y este es el ciclo este es el proceso perfecto yo invito a nuestros queridos radioescuchas yo no sé si en Estados Unidos se dice radioescucha a los que nos escuchan que hagan un examen de conciencia para ver si ellos siguen ese ciclo completo si ellos conocen bien la doctrina católica de la iglesia aman la doctrina católica y la ponen en práctica que si falta uno de esos elementos algo no está perfecto en ese proceso claro bueno yo le invito a los que nos están viendo a que de verdad a mí me tocó mucho lo que usted mencionó de lo de la cuando somos concebidos verdad nuestra alma empieza a existir y boom ahí está el ángel de verdad que no lo había mirado nunca así tan personal es ese ángel de la guarda me me motiva me me lleva a querer orarle a querer pedir la intercesión de él a encomendarme a su cuidado a estar dispuesto a escuchar su consejo así que le doy gracias por eso porque si a mí me tocó yo sé que a muchos de los que nos están viendo y escuchando van a tener esa idea muy clara y lo otro señor Loredo no sé si habrá algún enlace que podamos compartir en la internet alguna página si hay alguna la vamos a colocar en la descripción del programa para que puedan visitar obtener un poco más de información sabemos que usted está en Italia posiblemente hay mucho italiano bueno la cosa es esta yo como estoy en Italia y estoy hace 25 años la mayor parte de lo que yo trabajo ahora es en italiano entonces hay una página de la TFP italiana Tradicione Familia Propietà o atfp.it ahora yo para ustedes lo que les aconsejo es que entren en el sitio de la TFP americana tfp.org yo tengo una página Facebook personal tengo página Facebook de la TFP italiana tengo un canal YouTube mío cuando usted me mande este este video yo lo voy a poner pero yo creo que para los los que nos están viendo en Estados Unidos lo mejor sería entrar en el sitio de la TFP americana tfp.org claro que sí vamos a compartir toda esa información para que puedan accesarla a todos los que nos están viendo y escuchando doctor si no hay nada más que decir y le dije doctor de nuevo señor Loredo este yo me despido si me quiere conferir el título lo acepto el problema es que no tengo la autoridad y nada de verdad que gracias por el tiempo si Dios quiere nos vamos a estar comunicando nos vamos a reunir creo que en siete días para hacer el próximo programa y nada de verdad que los felicito por lo que ha estado haciendo yo los admiro muchísimo a toda la TFP a nivel mundial todo lo que hacen es necesario hace falta y en estos tiempos de oscuridad más todavía ahorita mismo ya se nota todo lo que Plinio Correa habló décadas atrás ahora es completamente visible se ve completamente demasiado claro y pues tenemos que encomendarnos y unir todos los coros todos los como se dice los batallones todos los batallones tenemos que unirnos para luchar esta batalla con oración primero pero también con acción tenemos que actuar así que yo agradezco lo que ustedes hacen de verdad que sí gracias a usted gracias a todos los que nos están viendo y a la próxima bueno nos despedimos entonces bye nos despedimos hasta luego gracias a todos gracias a todos gracias a todos